A continuación, Revistero de Ideas, programa recreativo de producción nacional independiente que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser visto por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Revistero de Ideas es presentado por Salguer, Visarte y Estilos, Doctor Alcides Morao, Distribuidora Capazzi, Taller Escuela de Orfebrería Turmalina, La Casita de Azúcar, Doctora Iraima Osorio, Centro de Medicina Integral. Gracias Dios, hoy es miércoles, ay gracias Diosito, un miércoles muy especial para todas y todos tenemos un programa, como lo dije anteriormente, especial porque vamos a funcionar dos revistas dentro de, que están dentro del Revistero de Ideas, Salud, la medicina, la parte de medicina con la nutricional, o sea, la cocina, así que vayan buscando lápiz y papel porque vamos a tomar muchos tics el día de hoy. Y qué mejor manera que la mano de chocolate y pimienta, que van a aperturar hoy nuestra revista, la revista de cocina y el Doctor Robert Alejo, que estuvo con nosotros acompañándonos también, médico cirujano, esteticista, así que mucha información. Aparte de todo, ya activada la mensajería 9634, porque la invitación, bueno, manden sus mensajes porque van a tener una consulta totalmente gratis con ultracavitación también, o sea, nutrición y medicina para todos ustedes con la parte estética, porque hay una conjugación ahí muy importante y maravillosa. Y un cupo para un próximo primer curso del año de chocolate y pimienta de cocina árabe. Hoy vamos a aprender a hacer mezclun de lechuga y pan integral, también tenemos allí nuestro bebedizo que vamos a hablar bastante sobre eso, que tiene que ver con la nutrición sana. Buenos días a estos maravillosos invitados de chocolate y pimienta, bienvenido a este nuevo ciclo 2000, nuestra temporada 2015, feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz doctor, te lo tengo por aquí, buenos días doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Revistero en esta temporada. Bueno, vamos a hablar muchas cosas y a trabajar lápiz y papel y esta invitación para todas y cada uno de ustedes para apoyar, tener una educación integral. Merecemos tener buena información y para eso está Revistero Idea, para que ustedes tengan la oportunidad de estar bien informado. ¿Y por dónde? Por la mejor señal, por acá por TRB. Recuerden que también tendremos nuestras redes sociales para estar más cerca de ustedes. Por supuesto, nuestra invitación, Twitter, Facebook, Instagram, simplemente Revistero de Ideas y voy a agradecer a una persona antes de empezar a comenzar el programa. Yo me senté, pero me voy a parar porque miren esta blusa, cortesía la profesora Milagros de Carmona para ponerse a la disposición de todos ustedes, bueno, solamente para que les compren este tipo de prendas, prendas de vestir, no solamente blusas, pantalones, vestidos, sino que también para que aprendan a hacerlo y se emprendan en esta maravillosa empresa. Ahí tienen la información para contactar a la profesora Milagros de Carmona. Ahora sí, vamos a trabajar. Quiero comenzar un poquito. Vamos a comenzar con usted porque tiene allí una bebida maravillosa y vamos a hablar por qué. Tenemos al doctor aquí para que nos dé información sobre esa bebida. Como siempre, abrimos el programa con un bebedizo, con permiso. Sí, como no. Gracias, ya déjame pasarle este al doctor. ¿Quieres jugo de limón, doctor? Vamos a colocarle un juguito de limón. Ajá. Venga, Ney, ¿te quieres jugo de limón? Claro que sí, vamos a colocarlo acá. Cuéntenos qué bebedizo es este. Nuestro té de hoy es el té verde. Bueno, salud. Salud. Y éxito en el 2015. Para todos acá, el doctor. Y para todos sus hogares. Un brazo elástico para que llegas de acá. Doctor, háblame un poquito de este bebedizo. Vamos a dejarle que hable un poquito del doctor. Sí, doctor. La parte medicinal que es muy importante cuando uno está tomando algo. Primero que nada, buen día. No solo comienza primero con la bebida, pero siempre es algo calornado. Comienza siempre con el desayuno, paso al almuerzo y luego la cena. Y claro, dentro de las tres comidas básicas, siempre oriendo tres meriendas que van de la mano según el tipo de actividad que haga el paciente. Actividad laboral, actividad académica, entre otros factores. Bueno, ya saltándome eso, repito, hablamos ahora del té verde. Es mi bebida predilecta. Yo siempre lo mando a ciertas horas del día porque no se puede consumir a todas horas, todos los días, sino hay que tomarlo, pararlo. Precisamente, doctor, por eso está usted aquí, para que nos oriente cómo podemos nosotros tomarnos esta bebida que es muy conocida ya dentro de nuestra cultura latina, pero tiene sus características específicas. ¿No es recomendable tomarlo después de las cinco de la tarde? Es cuestión de que usted ya nos indique cómo nosotros podemos manejar. El té verde tiene pros y contras, como toda bebida. El agua en exceso también causa malestar. Entonces, el té verde siempre hay que consumirlo en un horario comprendido de 12 al mediodía a 5 y media de la tarde. Porque si el té verde se consume en la mañana o se consume en la noche, hay altas probabilidades de que sufra de estrellimiento. ¿Debido a qué? El té verde tiene altas cantidades de antioxidantes, el cual favorece lo que es una depuración sanguínea y por ende va a promover una diuris, o sea, unas ganas de orinar constantes. Al tú orinar bastante, a él le gusta mucho secuestrar, hace un secuestro de agua de lo que es del colon, del intestino grueso. Al secuestrar agua del colon, te lo va a paralizar. No va a permitir los movimientos peristálticos que te permiten a ti trasladar las heces de un lugar a otro. En este caso sería ya el recto. Entonces, el té verde siempre se tiene que consumir de 12 al mediodía a 5 y media de la tarde. ¿Es ideal entonces esta hora? Muy buena elección. No, esta hora no. De 12 a 5 y media. ¿De 12 a 5? Del mediodía, así que estamos haciendo la sesión para que los telereviteros vean. Para dar la información. Ah, ok. Otra cosa, el té verde no se consume caliente, el té verde se consume frío. Yo siempre oriento a mis pacientes con respecto a la preparación del té verde porque ellos deben primero prepararlo ya sea con sus sobrecitos o como lo venden en los árabes. Vamos a mostrarlo aquí para que lo vean allí en pantalla. De esta manera como lo venden los árabes aquí en el centro de Maracay. Espérese, doctor, déjalo ahí para que lo conozca porque muchos telereviteros no conocen esta presentación del té verde. Mírenlo allí y familiaricen con ellos. Igualmente hay información. Como podrán ver, lo venden detallado y también se puede preparar de esta manera. En los empaques que habitualmente ustedes consiguen en la farmacia o en el mercado en bolsitas, detrás del empaque ellos especifican cuántas bolsitas necesitan para ustedes preparar un litro. Al preparar un litro no lo van a consumir directamente, sino van a esperar un rato que repose y le van a colocar de 3 a 5 limones para más o menos potenciar esos antioxidantes que están presentes en el té verde. El té verde, si tú no estimulas esos antioxidantes, ellos se van a anular y no se van a activar. Entonces, otra recomendación, ¿por qué lo mando frío? Porque si tú lo consumes caliente, vas a paralizar lo que son las microbiosidades del intestino delgado. Y al afectar a las microbiosidades del intestino delgado, va a haber alteración, lo que es la absorción de los nutrientes que tú absorbiste por medio de la alimentación. Entonces, es importante consumirlo frío y consumirlo entre 12 y 5 y media tarde. Lo otro, que es obligatorio, anexar el limón para potenciar la activación de los antioxidantes. Muy buena esa información. Yo sé que la profesora, quise colocarlos hoy en un programa en especial porque la profesora Harling es paciente del doctor Robert y ha logrado buenos resultados. Me dijo que ¿a cuánto adelgazado ya, profesora? Ya he bajado como 4 kilos. Qué bueno. Y es progresivo, no es que los he bajado todo en una semana. De verdad que la dieta es excelente. Imagínense que puedo comer hasta pollo frito, puedo comer pasta. Disculpa que le interrumpa, algo que quiero acotar también para acabar la idea del té verde. El té verde se puede endulzar con o papelón o miel. No recomiendo ni edulcorantes ni azúcar refinada. En dado caso, azúcar moreno. ¿Y la stevia, doctor? No. Prohibido ese tipo porque es químico, que al final va a alterar también la función pancreática y no hacemos nada. Estamos también complicándonos la vida con eso. Muy importante. Papelón, miel. A menos que le metan la hoja de stevia natural allí. Y disculpe con respecto a la alimentación que acaba de mencionar la chef. Es cierto, es una dieta que no es tan agresiva en la cual buscamos un equilibrio tanto mental como la parte digestiva. Y claro, en esta vida se puede comer de todo. Solamente llevar un equilibrio. Un equilibrio. Y saber a qué hora no debes comer ciertos alimentos. En este caso, los carbohidratos. Que no se eliminan, sino se limita el consumo. Esa baja. Ah, pero me gusta entonces esa función. Ustedes se pusieron muy bien de acuerdo. Porque van a elaborar hoy un mezclun de lechuga y un pan integral. Y eso es parte de la dieta que él le mandó, doctora. Sí, entonces podemos jugar porque uno piensa que dieta es polio a la plancha y tomate, cebolla, aceite y vinagre. Más nada. Entonces, él nos da unos tips para uno disfrutar la comida. Y esa es la idea. Ay, ¿estoy a dieta? No, yo no estoy a dieta. Yo estoy escomiendo sano. Buenísimo. Doctor, en cuanto a este tipo de trabajo que viene generando en muchos pacientes que han ido a su punto de encuentro, a su consultorio, ¿cómo es en principio esta orientación? Porque es una orientación breve que usted le tiene que hacer y evaluación. Los pacientes que acuden a mí por primera vez tienen que ser, primero tienen que llevarme unos estudios que yo anteriormente lo he mencionado, porque la terapia que yo realizo va de la mano con ciertas cosas que tengo que saber si está funcionando bien el hígado, si está funcionando bien en la creación. Una previa evaluación. Exacto. Entonces, comenzando con la dieta, que es parte de esa consulta o es parte de esa evaluación integral que yo le hago al paciente. Al paciente lo que hago es orientarlo o ayudarle a cómo debería comer de lunes a domingo, los 365 días del año. Entonces, ¿a qué me refiero a eso? Más o menos le explico paso a paso, desde el desayuno hasta la cena, qué debería comer. Eso no es que yo lo haya inventado así, no. Más o menos una alimentación que, medicina basada en la evidencia y basada en varios estudios realizados fuera del país, se ha demostrado que lo que nos está afectando ahorita en el país es el alto consumo de carbohidratos a ciertas horas en las cuales el metabolismo está pagado, está anulado. El metabolismo, como ustedes saben, es el encargado de que tú puedas absorber esas micronutrientes absorbidas por las microbiocidas del intestino y delgado, lleguen a las células para su funcionamiento. Entonces, por lo menos el caso de la harina de maíz. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que sí pueden consumir harina de maíz en forma de arepa, bollitos o empanadas, pero esto se va a limitar en la semana, por lo menos. La harina de maíz pasada, yo siempre les recomiendo a mis pacientes en la mañana que bajen el consumo de aproximadamente máximo tres veces a la semana, que no sean días consecutivos. ¿Por qué? La harina de maíz. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque ya nos hicieron una maravillosa seña, porque tenemos que cumplir con nuestros patrocinantes. Y ya regresamos, porque esta función me parece maravillosa, somos los que comemos realmente, ¿cierto, doctor? Y oído al tambor, ya regresamos, vamos a ver un poquito también de esa rifa que nos tiene una consulta con una ultracavitación también por allí. Y no se paren de su puesto, vayan un momentico, hagan lo que vayan a hacer, un cafecito o un tecito que no sea, bueno, lo hacen para ahora. Y ya regresamos. ¡Gracias!